¡Gracias! 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 Congratulations, qué buena suerte A todos les diré que te amo solo a ti Congratulations, qué buena suerte No hay nadie más en todo el mundo tan feliz A todos les diré que te amo solo a ti Unos días fui a pasar a cierto lugar de Escocia encantador Con castillos del siglo X y fantasmas de ocasión Mucho whisky allí bebí y la gente era alegre y muy feliz Pero entrando en conversación era siempre la misma canción Un real es siempre, siempre es un real Algo viene el ojo y no te engañarán Un muchacho me cautivó Con sinceras frases él me invitó Por el pueblo a pasear Pero un día me sorprendió Una falda me trajo a mí Era escocesa a todo color Y al mirarla me sorprendió La tomé pues me ilusionó Un real es siempre, siempre es un real Abre bien el ojo y no te engañarán Un real es siempre, siempre es un real Un real es siempre, siempre es un real A mí viene el ojo y no te engañarán Cuando tuve que regresar En la aduana se me preguntó ¿Tiene algo que declarar? Esta falda que es un primor Admirados dijeron Yes Y tranquilamente yo me alejé Pero no, pero la verdad Tantas cosas como yo pasé Un real es siempre, siempre es un real Abre bien el ojo y no te engañarán Un real es siempre, siempre es un real Abre bien el ojo y no te engañarán Un real es siempre, siempre es un real Abre bien el ojo y no te engañarán Gracias por ver el video.